No eres tú, no quiero yo esta realidad, no vivo en una fantasía, no te pido de rodillas yo, rogándote no soy yo, ¿en qué nos hemos convertido si fuimos uno en el camino? Cuando te detienes a soñar, ¿a quién tú ves? Mereza a mí, ¿a quién tú ves? No soy yo. Mereza a mí, ¿a quién tú ves? Mereza a mí, ¿a quién tú ves? Mereza a mí, ¿a quién tú ves? Mereza a mí, ¿sí? Mereza a mí, ¿a quién tú ves? Mereza a mí, ¿a quién tú ves? Mereza a mí, ¿a quién tú ves? En mi verdad no eres tú No eres tú No eres tú No eres tú No eres tú